Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita 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 de las hermanas Guillén. Ahorita vamos a un procedente, amigo. ... para la gente del Fasadito, que nos acompañan. Quiero que un saludo de aquí de parte de las hermanas Guillén complaciendo a Cristian Díaz Juárez que radica Andalas Cejas con la canción de dos botellas de mezcal. ¡Inice a Ibarriachi! ¡Ay, chiqui! Vamos a ver la canción de Chelegana tiene las rondas especiales. ¡Un saludo, chiqui! ¡Viene Diego Torres, en ese toro que se va a lanzar a la canción del Gabonín! Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morir me da una crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella a la canción de en un saludo de aquí. —¡Y no lo puedo evitar! Ay, quedó la voz picante El otro toro que se llama El Rey Boom en la cuesta Es que así, mis amigos La dulce que nos acompaña Que nos está pidiendo Muchacha alegre Creo que sí, vamos a conversarlo En un momentito Él les da este temita Que se llama Vamos a dar un saludo Para Ezequiel En paz Dice para ver también Al amigo Ángel Leonel De parte de Paredes Cándido En paz Por allá, mis amigos De la mesa del santo Con el tema del muchacho alegre Por allá, les damos el saludo Dice mi compañero Vamos a dar un saludo Atención, Carmen Dice para Cristóbal Casas Dice para Pedro Díaz Y familia Vamos a dar un saludo Dice para los hermanos Mancilla Que se encuentran Para Andalas Tejas Que son puros Dice José Dice Lorena Y Raúl Dice para Pedro Y dice para ver La mesa del santo Vamos a dar un saludo Contagora Salud Dice Tranquilino Para el mundo Se llaman De Teje Blanco Nada más de Gallinas Sino te conviertas Es Amores Dice Vamos a ver Dice Que se volvía ¡Sí, señoras y señores! Claro que sí, como lo haciendo a todas las racitas del jabalí. ¿Del jabalí? Sí, del jabalí, claro que sí. La segunda parte por esos tres hijos. Juan Torres, se lo quiere mucho y con una persiun mujer especial. ¡Que te quiero, yo no te creo, yo no me voy! ¡Fuerte el aplauso! Estamos viendo esa monta especial del amigo Carlos Sánchez. En ese toro. De parte de... Hermanas Vega de Magdalena, que nos acompañan esta bonita noche. A ver, es que un saludote con mucho cariño aquí de parte de las hermanas Guillén. Vamos a compraserlos con un... ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda. ¡Y saludos a todas las razas que están viciéndolo! En las cantinas dejo mi primavera Bueno, pero ahí hubo un cambio, viene el arranque en el toro que se me atrae. Me echan los pinchos y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dejé con suplicas y penas No me abandones, no despreces mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dejé con suplicas y penas Y yo le dejé con suplicas y penas Yo no he querido desearte ninguno Y ni tampoco el hacerse padecer comprendido Que vivo en el mundo Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho en las noches con su día Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Amigo jinete, dicen que si se le queda hay un sex Para acá un amigo Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor Por lo que usted pagó al entrar Mira nada más a este muchacho que lleva por nombre también don En ese toro que se llama el rey de corazones de la cuesta Y yo le digo A la palma A la palma A avanzamos Les enviamos esta Eran los pilares de la cárcel, dice para Jorge, dice, mandamos saludos ahí para Armando de Palmillas, ahora saludos de parte de la familia Hernández Trejo, le enviamos el saludo, adelante muchachos. Para qué te la recargas, que me tienes suspirando, sé quién te ha visto en las calles que por mí vives tomando. ¿Qué? No me hiciste sin cosquillas porque a mí no me serviste. Ya se le está quedando usted, amigo Cordero Anillo, hay un seisito para usted y si se va de propresa de la mano, cuidado señores, el batón se acaba, fuerte el aplauso. Por qué me encuentre por la calle. A todos los del Cerrito de Quinto que oí con una canción, me han probado. El Ojo de Agua dice Seco, que radica por el Atlanta y por el buen amigo David Flores, ahora del Ojo de Agua Seco. Adiós, vemos el saludito de quienes el celular, ahí. Nos están pidiendo el novillo despuntado, nos vamos a conocer con mucho cariño, yo creo que sí. Ahí les voy a este temita. No pierdo de vista a ustedes, amigos aficionados del caribeo. Otro mundo especial, muchachos, muchas felicidades, listo, vieron. Ese toro es el señor, doctor Romandre. Más o menos que el señor enamorado. Dos cruces, recho dos cruces. Al público le vamos a pedir, por favor, que no vienten las botas. Porque le puede pegar al cliente. Se les ha quitado lo mono, pero ay, 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 qué risa me da. Ok, mis amigos. Horacio Torres, que es este toro que se llama El Rey Vos, de La Cuesta. El novillo despuntado, del hierro del mar a fulla, pero ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Ya no quieres saber nada. Le quinta paso, acertado. Ahí ha acertado el paso. Vamos a ver nomás que se baje correctamente. Con el prenda en la mano y el pie hacia adelante. Vamos a ver cómo lo hace.